¡Hola Youtube! Yo soy Chava también de menos Bueno pues aquí estoy con este fondo tan chulo porque es que esto es nuevo por quien no lo sepa es nuevo se nota ¿no? Me dijeron unos amigos que molaría hacer me dicen Cheye ¿por qué no haces un vídeo de tus colecciones de películas? y yo pero eso ¿vosotros creéis que le interesa a la gente? y me dijeron, ehm, sí y entonces he decidido empezar pues por mis películas de Drew Barrymore ¿vale? porque esto fue una locura que a mi me dio que la amo todavía, la amo yo, la amo muchísimo porque la quiero yo, es como mi hermana y solo voy a enseñaros las pelis que tengo de ella porque si tengo que enseñaros recortes, calendarios y cosas varias de ella o sea es como que tengo cosas para dar, vender y regalar, así que aquí estoy con mis películas de Drew Barrymore y empezamos, os las voy a enseñar cronológicamente ¿vale? no como a medida que me las he ido comprando sino a medida que por años, vamos tengo muchas en VHS porque era el tiempo ¿de acuerdo? la primera que os enseño es E.T. esta es VHS como podéis estar viendo alguien se muere en Mataró esta es la película E.T. normal de 1982 donde Drew hacía de Gertie y os digo que es la de 1982 porque en 2002 sacaron esta edición de coleccionista es muy chuli porque aquí Elliot está en relieve con E.T. en la bici con la luna de fondo y esto también está en relieve y está así como ¿cómo se llamaba esto? bueno que haces así cambia de color ¿no? chorradas de los 80 y entonces como os digo te encuentras 3 DVDs aquí está el primer DVD esto es como un libro ¿vale? de cositas de notas de producción casting de los humanos rodaje tal y cual bueno hay como muchas muchas cositas en el primer DVD pone esta introducción por Steven Spielberg la película edición 20 aniversario en el disco número 2 ya están pues los extras que a quien le gusten los making ofs como a mí que me encantan y como se hizo y todo esto pues están la evolución y creación de E.T. el reencuentro que esto es pues cuando se hizo lo de bueno cuando se sacó esta edición del 20 aniversario pues se reunieron pues todos los actores Steven Spielberg los productores tal y bueno hicieron la la premiere de esta edición pues nada se ven ahí pues como pues la premiere y en el disco número 3 está la edición original de 1982 de la película E.T. el extraterrestre una mirada atrás esto todo esto son extras y el trailer original de cine que diferencia hay entre la película de E.T. 20 aniversario que es la de 2002 y la de 1982 hicieron varios cambios vale entre ellos E.T. en la película de 1982 iba por un raíl era un muñeco que iba por un raíl y en la de 2002 lo hicieron un poco más moderno y iba así como dando botes aparte que la fisionomía de la cara como estamos en la época así digital y muy moderna pues lo hicieron un poco más real en 1982 era todo muñeco y aparte de eso también como en el 2000 empezaron a hacer todo campañas de prohibido las armas bueno prohibido no sino que estaban más concienciados los americanos con todo esto que pasó con lo de Columbine todos los atentados que empezaron a pasar y la violencia de las armas lo que hicieron también fue sustituir las pistolas que llevaban los policías en la película de 1982 las sustituyeron por Walkie Talkies la siguiente película que os enseño de Drew Barrymore aquí ella pues creo que ya empezaba aquí ya fumaba ella porrillos y es esta película de Ojos de Fuego y es una peli que con la que yo empecé a ser fan de Drew Barrymore aquí me convertí en fan de ella sin darme cuenta porque esta película creo que es del 87 si no me equivoco no, perdón es del 84 la veía me encantaba esta niña lo que pasa es que habían dos trozos de la película que en teoría pues claro yo como era muy pequeña pues mi hermana me decía no mires ahora y entonces yo pues me tapaba los ojos y pues habían dos trozos de esa película que nunca había visto cuando yo tenía 7 años nos cambiamos de piso mi familia y yo y esa película se perdió en las mudanzas se pierden cosas pues en esa mudanza se perdió esta película estuve buscando esta película por videoclubs muchísimos años y no la encontraba porque la habían descatalogado entonces ahí fue mi ardua búsqueda y así me hice fan de Drew Barrymore empecé a encontrar películas de ella y tal me empezó a gustar y esa es mi historia de cómo me hice fan de Drew Barrymore buscando esta peli siempre que me encontraba videoclubs antiguos entraba y preguntaba ¿tenéis ojos de fuego? y claro bueno la gente no sabía ni qué película era ni nada y bueno total un día me fui a me encontré un videoclub en Barcelona ya está tirado está no sé qué han puesto encima y es como que me dio un vuelco el corazón cuando vi ese videoclub y dije entra a ver pregunté ¿tenéis ojos de fuego? y me dijo la chica esa película no es la que hizo Drew Barrymore cuando era pequeña y yo sí ¿la tenéis? y me dijo creo que sí grité y salí corriendo y al día siguiente volví a entrar y dije hola quisiera disculparme por lo de ayer y quisiera alquilar la película os aseguro que ese videoclub era enorme era como Hogwarts y estuvimos pues sí como dos o tres horas buscando era buscar película por película era y en fin sí sí que estaba ahí la película la película estaba ahí yo no me lo creía empecé a llorar y bueno en fin pues la alquilé ese día no me acuerdo qué día era pero de 1996 yo tenía 16 años no la veía desde 1987 que yo tenía 7 años y bueno en fin habían esas cosillas de que se podía grabar de vídeo a vídeo bueno vosotros ya me entendéis era como bajarte lo de internet la tuve así piratilla hasta que 8 años después creo la remasterizaron y la sacaron en media mar y aquí la tengo le cambiaron las voces esta es la película con las voces cambiadas que odio que hagan eso pero bueno yo sigo teniendo aquella película piratilla en mi en mi poder y esta pues es la película que yo me compré en media mar siguiente película que tengo de Drew Barrymore es Can Crazy es de 1992 aquí sale ella con el pelo cortito ya es su época en la que en teoría ya se había bueno en teoría no vamos a decir que se rehabilitó y bueno es una de las películas así de estas un poco problemáticas tengo una pistola y aquí ella fue nominada al globo de oro a la mejor actriz bueno película por la que me volví absolutamente mega loca que me encantaba bueno y me encanta cada vez que la veo hace mucho tiempo que no la veo pero es que es una película que no sé me gusta muchísimo la he visto creo que no hay número en la vida para describir las veces Dios mío que es eso esta película amor loco tengo banda sonora también bueno os he dicho que no os diría cosas varias más de Drew Barrymore que tengo pero es que banda sonora de esta película también es increíble la protagonizó con Chris O'Donnell ella sale increíblemente preciosa cuenta la historia de dos personas que se encuentran se vuelven locas el uno por la otra y la otra por el uno del 95 94 95 yo tenía como 15 años es una de las películas que más cariño tengo de Drew Barrymore porque aquí fue como el explote fue como mira hoy la voy a ver creo otra película de VH es chulísima solo ellas los chicos a un lado esta peli que veis en todo reflejo aquí es una peli divertida también bueno hablan así un poquito también del tema del VH Drew sale embarazadita también no sé hace un papel así un poco de ingenua es muy divertida está muy bien y a mí me gusta mucho gran peli también cuatro mujeres y un destino aquí bueno pues repartazo también Madeleine Stone Mary Stewart Masterson Andy McDowell no sé creo que también sale de Drew Barrymore esta creo que la conseguí en un mercado que se hace los domingos cerca de Universitat en Barcelona que se llama Mercat de San Antonio y esta y creo que la de solo ellas también la conseguí allí luego tienes estos tesoros que no los encuentras en ningún sitio los padrinos del novio esta la fui a ver al cine y me acuerdo que pensaba y digo ostras digo una película que hace Drew Barrymore con su novio actual y con su exnovio si su exnovio era Dean Cain que es este buenorro de aquí y su novio en ese momento era Luke Wilson que era este chico de aquí y nada bueno era una película que atracan un banco y tal y cual y ella está vestida de novia y en fin es curiosa es una peli curiosa y también sale el Sean Patrick Fanery que es este chico tan guapo de aquí que es el chico que hacía de 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 lo diré The Powder The Powder ¿habéis visto la peli The Powder? no pues tenéis que verla es un peliculón aquí ya ella fijaros que está morena preciosa preciosa me encanta es que es que Drew es muy guapa como no VHS también esto era uy a ver que hay aquí ay la garantía Filmax garantiza que este producto ha sido fabricado bajo los más rigurosos estándares de calidad exigidos bla 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 pues muy bien muchas gracias Filmax bueno Drew Barrymore ha trabajado con Woody Allen sí ha trabajado con Woody Allen en esta película que se llama Todos dicen I love you Drew sale muy 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 poquito se me ha metido algo en el ojo un momento sale cantando pero la voz no es suya esto es una curiosidad que hay bueno no sé si hay mucha o poca gente que lo sepa los fans de Drew supongo que que sí que lo sabrán mira Woody le dijo Woody yo es que yo no canto bien o sea ponme una voz encima por favor otra peli desconocida de Drew Barrymore que la hizo con su el novio que os he dicho antes que tenía que se llama Luke Wilson pues es este aquí la veis de pelirroja señorita Mildred y también hace de embarazada se llama Todo queda en casa Home fries es una chica que es dependienta de una burger de estos de allí de americano una peli de estas en plan bueno la veo el domingo porque no tengo nada más que hacer película que mucha gente no sabe que es de Drew Barrymore porque es una película bastante independiente y ella sale o sea hace un papel que no entiendo es esta película de piensa en mí aquí la veis haciendo pues como de Marilyn Monroe en los caballeros las prefieren rubias es como una chica así como muy esotérica muy tal pero luego esta es la chica que es en los sueños de un chico en fin es una película muy rara creo que también la encontré en uno de estos mercados que vas a encontrar cosas curiosas y si en el año 2000 también hacían VHS todavía bueno sigo un poco con la primera colaboración que tuvo con Adam Sandler que ya sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo ahora mismo que son grandes amigos y esta es la de el chico ideal de wedding singer que en castellano la traducción sería el cantante de bodas bueno es una peli hecha en los años 2000 pero que trata de los años 80 entonces bueno eso a Drew le va mucho y esto pues como veis ya es formato DVD de allí de los 2000 bueno esta película que os enseño ahora la verdad es que no es muy conocida porque no es nada comercial pero se ha convertido en una película de culto y hay que verla hay que verla es una película raruna pero es una película de culto y hay que verla y es Donnie Darko Drew sale poco sale poquísimo pero yo ya la recomiendo como peli sale un jovencísimo Jake Gyllenhaal sale una jovencísima Jaina Malone sale Patrick Swayze y sale un conejo diabólico que da un poco de grima muy raro es una historia muy rara pero esta película hay que verla un me gusta si habéis visto esta peli y ponerme abajo en comentarios si os gusta Donnie Darko o si pensáis que hay que ver esta película ponérmelo en comentarios por favor Donnie Darko película de culto por favor habéis visto esta peli y yo creo que hasta aquí va a llegar la primera parte del vídeo este porque tengo muchas películas de Dr. Barrymore cuidad mucho a vuestros animales y nos vemos en la parte número 2 bye 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 mmm mmm